Ya han finalizado en Valsequillo las obras de repavimentación que se estaban llevando a cabo en el casco del municipio. Y así es como lucen ya las calles Maestro José Santana, Isla de Tenerife, Isla de Lobos e Isla de Benahouare, unos trabajos en los que antes de proceder al asfaltado se ha llevado a cabo una limpieza y barrido de la superficie de la calzada, así como la reparación de los baches que había. Una actuación que se ha visto complementada con la poda de los árboles que estaban en la zona y aprovechando que no había vehículos estacionados, se ha procedido a limpiar a fondo y pintar las farolas del alumbrado público. Esta actuación forma parte del plan de mejoras de las vías del pueblo que está ejecutando el consistorio municipal, un proyecto que cuenta con una subvención de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.